Todo comenzó en el año 1971 El caso de Larropiero es uno de los más famosos e impactantes de la crónica negra española Manuel Delgado Villegas era un sujeto de singular bigote y baja estatura Pero violento, con una fuerza descomunal y sumamente impredecible Despertó el interés de cientos de criminólogos de la época Debido a su particular perfil psicológico El cual rayaba entre la psicopatía y la esquizofrenia Pero que además presentaba muchos otros elementos criminógenos dignos de estudio Estamos hablando del asesino serial más prolífico de la historia criminal española Un sujeto que según algunos especialistas Había nacido para matar La policía del puerto Santa María Se encontraba realizando algunas pericias Debido al hallazgo del cadáver de un hombre Que al parecer había caído de un puente y se había ahogado en el río Era el año 1970 Y el encargado de la autopsia era Luis Frontela Reconocido catedrático de medicina legal Que décadas más tarde tendría una destacada participación En la investigación del tristemente célebre crimen de Alcácer Mientras realizaba la disección Notó una lesión muy particular en la garganta del cadáver Era casi imperceptible Pero había resultado letal De inmediato El doctor informó a las autoridades Que esto no se trataba de un accidente Sino de un asesinato Y le advirtió a la policía Que el sujeto que había cometido este crimen Era alguien que sabía matar Que ya había matado antes Y que seguiría matando Aquella afirmación resultó bastante llamativa Incluso algo exagerada para algunos Pero Frontela había descubierto Que la víctima falleció a causa de aquella contusión Y no por la caída o por inmersión En pocas palabras Alguien lo había asesinado Con un potente y certero golpe en la garganta Un método poco convencional Que requiere técnica Fuerza y experiencia Hasta entonces La policía no tenía ningún registro De desapariciones particularmente sospechosas O personas fallecidas En similares circunstancias Pero las advertencias del médico forense Los dejaron intranquilos Pasarían varios meses Antes de que los investigadores Y el suspicaz doctor Luis Frontela Encontraran una explicación Sobre aquel misterioso crimen En el mes de noviembre de 1971 La policía fue alertada De una extraña desaparición En el puerto Santa María La madre y el hermano De una mujer de 38 años Llamada Antonia Rodríguez Dieron aviso De que esta no había llegado a casa Lo cual los tenía bastante preocupados Tras los primeros peritajes Descubrieron que Antonia Solía acostarse con camioneros Y que pasaba de bar en bar En busca de alguna aventura O un poco de alcohol También se sabía Que era disminuida mental Y sin embargo No era algo Que pudiera percibirse A simple vista Mientras la investigación avanzaba El nombre de un sospechoso Salió a la palestra Se trataba de Manuel Delgado Villegas De 28 años Los investigadores a cargo Eran Salvador Ortega Y Manuel Alcalá Ambos muy jóvenes En base a las declaraciones De testigos Lograron reconstruir La última noche Que se dio a la mujer con vida Cerca de un bar del pueblo Iba acompañada De quien se decía Era su novio Manuel Delgado Villegas Algunas personas Aseguraban haberlos visto Discutiendo ese mismo día Lo que despertó Las sospechas de la policía Con esta información Lograron dar con el paradero De Manuel Delgado Que se alojaba En una humilde pensión Si bien solía desplazarse En una motocicleta Era más bien Un vagabundo Sin hogar Ni oficio conocido Este los atendió Tranquilamente Y no mostró Resistencia alguna Cuando los policías Lo llevaron A la comisaría Una vez allí Y consultado Por la desaparición De su novia Empezó A contradecirse Primero Aseguró Que no estuvo Con ella La noche De la desaparición Pues había asistido Al cine Aquella era Su coartada E incluso Sacó de su chaqueta Un ticket Que así Lo demostraba Pero cuando Le preguntaron De que trataba La película Dijo que no Lo sabía Resultaba evidente Que estaba Mintiendo A medida Que pasaban Las horas Comenzó A mostrarse Inquieto Y ceder Ante la presión Del interrogatorio Incluso Tuvo convulsiones Y aseguró Ser epiléptico Hasta que Por fin Confesó Haber asesinado A su novia Manuel Delgado Guió A los investigadores Hasta el cadáver Que se hallaba Semidesnudo En un sitio Abandonado Allí mismo Confesaría Que la había Violado Y estrangulado Con sus propias Medias También Reconoció Que había vuelto Las tres noches Posteriores Al crimen Para abusar Sexualmente Del cadáver Que ya empezaba A descomponerse Sin inmutarse Le dijo A los policías Que tener sexo Con una mujer Muerta Era mejor Porque no hablaban Ortega Y Alcalá Sospecharon Que aquel sujeto Que tenían Entre manos No era un criminal Común y corriente Y no tuvieron Que indagar Mucho Esa misma noche Confesó Haber cometido Al menos 48 asesinatos Mientras el sospechoso Estaba tras las rejas Los agentes Comenzaron A preguntarse Si era posible Que aquel extraño sujeto Fuese capaz De asesinar A tal cantidad De personas Manuel Delgado No alcanzaba A medir 1 metro 70 De estatura Aunque tenía Una contextura Fuerte Era disléxico Casi analfabeto Aparentemente Epiléptico Y tartamudeaba Pero por otro lado Parecía tener Una memoria Casi fotográfica Y había desarrollado Una inteligencia práctica En su bagaje Por las calles Suficiente Como para engañar A cualquier incauto Y asesinarle Si así lo deseaba Su apariencia Inspiraba Confianza Era menudo Simpático Y lucía Un singular bigote Como el del actor Y humorista mexicano Mario Moreno Cantinflas A quien admiraba Fervientemente Pero sus confesiones No causaron Mucha gracia A los policías Quienes se negaban A creer En las historias Que Manuel Delgado Villegas Les contaba Sin embargo Los detalles Eran tan concretos Que decidieron Investigar La veracidad De sus palabras Sobre todo Cuando se confesó Culpable Del asesinato Del hombre Hallado en el río Casi un año Antes Y que había sido Investigado Por los mismos Policías Las advertencias Del doctor Luis Frontela Que en su momento Sonaban exageradas Ahora parecían Proféticas Se dice Que Manuel Delgado Villegas Nació en Sevilla El 25 de enero De 1943 Aunque no existen Datos fiables Y en algunos Documentos Se asegura Que fue El 3 de diciembre Su madre Una mujer Llamada Josefa De 24 años Fallecería Al darlo a luz Quedando a cargo De su padre Un hombre trabajador Pero frío Y osco Con el cual Nunca desarrolló Un lazo afectivo De pequeño Solía huir De la escuela En donde nunca Tuvo un buen rendimiento Y ni siquiera Aprendió a leer Y a escribir Se dedicaba A vagar Por las calles Sin un destino Fijo Procurando Mantenerse Alejado De casa Su padre Era conocido Como el arropiero Y Manuel Lo acompañaba Mientras vendía Dicho dulce Por las calles Sevillanas El arrope Es una sustancia Dulce De sabor Similar a la miel Pero creada En base a una especie De calabaza O también higos Y procesada Artesanalmente Por aquellos años Era común Su venta En las calles De España Manuel fue Apodado El hijo Del arropiero Pero posteriormente Solo le llamaban El arropiero Durante el invierno El hombre Se dedicaba A la labor De chatarrero Para ganarse La vida Pero la situación Económica Era cada vez Más compleja Y finalmente Decide enviar A Manuel A vivir Con su abuela En Mataró Barcelona Se quedaría Allí Hasta cumplir Los 18 años Y en 1961 Decide alistarse En la legión Española La legión Española Conocida Popularmente Solo como La legión Es una fuerza Militar Creada En 1920 Encargada De enlistar A españoles Y extranjeros Sin más exigencias Que ser sanos Fuertes Y aptos Para empuñar Todo tipo De armas Ofreciendo A cambio La posibilidad De hacer Una carrera Militar En la institución Es allí Donde Manuel Delgado Se instruye En todo tipo De técnicas De defensa Personal Sin embargo Algo que Verdaderamente Lo fascinó Fue El golpe Del legionario El cual Se realiza Con el borde De la mano Y se aplica Con fuerza Sobre la manzana De Adán Del adversario Causándole La muerte Por asfixia Usando Esta técnica Manuel Se sentía Confiado En poder Matar A cualquier Persona Y así Lo haría Pero no Por la legión En donde Es dado De baja Por su errático Comportamiento Mostrando Quizá Los primeros Síntomas De una esquizofrenia Incipiente Asesinaría Por primera vez Cuando tenía 22 años El 21 de enero De 1964 En Barcelona Un cocinero Llamado Adolf Folch Dormía cerca De una playa Y sin mediar Explicación Manuel Le partió La cabeza Con una piedra Según El asesino El hombre Parecía ser Un vagabundo Y decidió Quitarle La vida Para evitarle Sufrimientos Luego De robarle Un reloj Y vaciar Su billetera Huyó Del lugar De ahí En adelante Los impredecibles Crímenes Del arropiero Se sucederían Uno Tras otro Mientras Los dos Policías Encargados De la investigación Llevaban Al acusado Por toda España Con el fin De reconstruir Los asesinatos Que se adjudicaba La relación Entre ellos Se fue Estrechando Manuel Delgado Solo confiaba En ellos Para confesar Sus crímenes Y por otro lado Salvador Ortega Y Manuel Alcalá Comenzaban A mostrar Mucha cercanía Con el asesino Se les había Delegado Un caso Muy importante Y no podían Fallar La idea Era que El sospechoso No se guardara Detalles Y los ayudara A esclarecer Todos los crímenes Que aseguraba Haber cometido Los policías Trataron De la mejor Forma posible A Manuel Delgado Villegas A quien Llamaban Cariñosamente Manolito Le compraban Ropa Cigarrillos Habanos Iban a comer A restaurantes E incluso En una ocasión Lo llevaron A un parque De diversiones Pues les confesó Que nunca Había ido A uno En las fotografías De la investigación Se puede ver A un Manuel Delgado Feliz Radiante Y sin esposas Posando alegremente En cada foto Abrazando A sus captores Quienes también Sonríen Con él Los encargados De la investigación Aseguraban Que Manuel Delgado Era un tipo Agradable Divertido De muchas Anécdotas Y que llegó A confiar Mucho En ellos No querían Perder Esa amistad Entre comillas Que se había Forjado Por miedo A arruinar El caso Sin embargo Y fuera De todo Libreto Llegaron A tenerle Bastante Cariño Por muy Absurdo Que parezca Aún así Mientras más Compartían Con él Los investigadores Pudieron presenciar La parte más Oscura Del asesino Cada vez Que se presentaban En la que había Sido una escena Del crimen Manuel se excitaba Al recordar Los asesinatos Pues estrangular Y tener sexo Con los cadáveres Era lo que Lo motivaba A cometer La mayoría De sus actos Otra anécdota Desconcertante Que recordó Salvador Ortega En una entrevista Cedida a la televisión Años más tarde Fue cuando Conducía su vehículo En compañía De su colega Manuel Alcalá Y Manuel Delgado Villegas Los tres Se dirigían A reconstruir Uno de los crímenes Cuando de pronto Por radio Se anunció La detención De un asesino Serial mexicano Llamado Juan Corona El cual Era sospechoso De haber asesinado A 50 personas En los Estados Unidos Delgado Parecía Incrédulo Y un tanto Molesto Por la noticia Hasta que Le tocó El hombro A Ortega Y le preguntó Si podía Dejarlo En libertad Dos o tres Días Para salir A matar Le prometió Que volvería Y se entregaría Pero que no podía Permitir Que un mexicano Asesinara A más personas Que un español El repertorio Criminal De Manuel Delgado Villegas Resultaba Desconcertante Ya que No solo Había actuado En España Sino también Aseguró Haber participado En varias balaceras En Francia E Italia Supuestamente Por órdenes De la mafia Estos crímenes Se escapaban De la jurisdicción De la policía Española Y no pudieron Resolverse Aunque si Fueron Confirmados Obviamente No todo Fue trabajo En aquellas Tierras Extranjeras Solo En Marsella Se le consideró Sospechoso Del asesinato De ocho Prostitutas A quienes Estranguló O golpeó En el cuello Para posteriormente Violarlas La policía Comprendió Que el sujeto Que había Abresado Era tremendamente Peligroso Capaz De asesinar A sangre fría Ya fuese Empuñando Un arma O con el Canto De su Mano El 20 De junio De 1967 Asesinó En Ibiza A una turista Francesa De 21 Años Llamada Helen Bourdier A quien Apuñaló Por la Espalda Y de quien Abuso Sexualmente Durante Varios Días Antes De que Su Cuerpo Fuese Descubierto Un Año Más Tarde Venancio Hernández Un Campesino De Madrid Que le Negó Un Plato De Comida También Sufrió Las Consecuencias De la Ira Asesina De Manuel Delgado Y pagó Con su Vida Aquel Agravio El Asesino Le propinó El golpe Del Legionario Y tiró Su Cadáver Al Río Tajuña El Arropiero Seguía Sorprendiendo A sus Captores Aseguró Haber Asesinado A un Alto Accionista Español Y dueño De una Empresa De Muebles El 5 De Abril De 1969 Cuando Su Muerte Se Había Atribuido A Un Accidente El Empresario En Cuestión Se Llamaba Ramón Estrada Salavich De 71 Años Según La Versión De Manuel Delgado El Anciano Le había Ofrecido Dinero Para Mantener Algún Tipo De Relación Homosexual Delgado Accedió A Cambio De Unas 500 Pesetas De La Época Pero Todo Salió Mal Cuando El Hombre Se Negó A Pagar Enfurecido No Dudó En Atacarlo Brutalmente Con Una Silla Para Posteriormente Lanzarlo Por Las Escaleras Ramón Estrada Fallecería En El Hospital Por La Golpiza Propinada Los Familiares Del Empresario Quedaron Conmocionados Tras El Crimen Y Planeaban Iniciar Una Investigación Sin Embargo Decidieron Hacerlo Pasar Por Un Accidente Y No Quisieron Indagar Más En El Asunto Los Investigadores No Podían Comprender Lo Que Había Ocurrido Y Decidieron Reabrir El Caso Pero La Familia Y El Doctor A Cargo De La Autopsia Aclararon El Motivo Cuando Se Examinó El Cuerpo Se Descubrió Una Tirita O Bandacurita En El Interior Del Ano De La Víctima Este Parche Se Había Quedado Atascado Cuando Manuel Delgado Por Petición Del Ramón Estrada Le Introdujo El Dedo En El Recto Como Parte Del Acuerdo Al Que Habían Enfureció A Estrada Por Lo Que Se Negó A Pagar Lo Prometido Lo Vergonzoso Del Tema Motivó El Silencio De La Familia Pero Este Detalle Podría Haber Sido Clave En La Detención Del Asesino Mucho Antes Pues Era Muy Probable Que Aquel Parche Usado Por Manuel Delgado Y Encontrado En El Cuerpo De Estrada Contuviera Su ADN O Grupo Sanguíneo Tal Vez Se Habrían Salvado Varias Vidas Si La Investigación Hubiese Prosperado Hasta El Final El Hecho De Que Manuel Confesara Su Condición Bisexual Tomó Por Sorpresa A Los Encargados De La Investigación Pues Siempre Había Asegurado Que La Gran Mayoría De Sus Víctimas Eran Mujeres Se Comprobó Que Padecía De Ana Permatismo Es Decir No Podía Ayacular Y Por Ende Podía Realizar Varios Coitos Sin Llegar Al Orgasmo Esta Condición Lo Hizo Famoso En Los Barrios Bajos Ofreciendo Sus Servicios Sexuales Y En Donde También Comenzó A Relacionarse Con Prostitutas A Pesar De Todo Solo Llegaba A Sentir Real Placer Al Estrangular A Alguien Mientras Mantenía Sexo O Bien Abusando De Cadáveres Su Modus Operandi Había Mostrado Múltiples Variaciones Pero La Descuidada Forma De Actuar Daba Entender Que Se Trataba De Un Asesino Desorganizado Podía Estrangular Golpear Con Objetos Contundentes Apuñalar O Atacar Con El Golpe Del Legionario Directamente Al Cuello De Su Víctima Y Ocasionarle La Muerte A Vecen Lo Hacía Para Obtener Sexo En Otras Para Aplacar Sus Constantes Ataques De Ira Incluso Le Partió La Cabeza A Una Mujer Que Amablemente Le Había Ofrecido Alojamiento Gratis En Su Casa Sin Un Motivo Aparente Mientras La Investigación Seguía Su Curso Los Periódicos De La Época Llenaban Planas Y Planas Sobre El Que Sería Recordado Como El Peor Criminal De La Crónica Negra Española Sospechoso De Casi 50 Asesinatos Bajo El Apodo Del Estrangulador Del Puerto De Santa María Manuel Delgado Villegas Se Estaba Haciendo Famoso Y Pronto Se Dio Cuenta De Ello Decía Que Era El Asesino Más Peligroso Del Mundo Se Jactaba De Su Fortaleza Física Y Aseguraba Ser Objeto De Estudio Científico Lo Cual Terminó Siendo Cierto Varios Criminólogos Y Psiquiatras Estaban Interesados En El Afamado Criminal Y Fue Sometido A Varios Exámenes Para Determinar Que Lo Hacía Matar Además De Descubrir Que Se Trataba De Un Psicópata Necrófilo Esquizoide Y Paranoide Las Pruebas Médicas Determinaron Que Manuel Delgado Villegas Poseía 47 Cromosomas Y No 46 Como Es La Norma En Los Seres Humanos Esta Inusual Condición Conocida Como X Y Y Ha Constituido Por Muchos Años Un Debate Sin Consenso En La Comunidad Científica Cuando Cuando Un Sujeto Posee Un Cromosoma Y Adicional Su Nivel De Testosterona Aumenta Considerablemente Lo Que Lo Convertiría En Una Persona Muy Violenta Y Proclive A Cometer Actos Delictivos Graves Sin Embargo Y A pesar De Que Varios Estudios Corroboraron Que Algunos Hombres Que Cumplían Condena Por Delitos Graves Efectivamente Poseían El X Y Y Gran Parte De Salió A Desmentir Dicha Teoría Demostrando Que A su Vez Otros Sujetos Que Poseían La Misma Condición Jamás Demostraron Comportamientos Violentos En Cualquier Caso Manuel Delgado Villegas Se Sentía Importante En Aquel Descubrimiento Se Consideraba A sí Mismo Un Super Hombre La Fama Del Estrangulador Del Puerto Santa María Crecía Rápido La Presión Política Comenzó A Condinar A La Prensa A Que Cambiara El Apodo Del Asesino Serial Puerto Santa María Comenzaba A ser Visto Como Un Lugar Peligroso Y Su Nombre Se Asociaba Al Peor Asesino Que Había Conocido Toda España Es Entonces Cuando Se Le Empieza A Llamar Simplemente El Arropiero En Un Esfuerzo Por Limpiar El Nombre De La Ciudad Pero Toda La Investigación En Torno Al Caso Quedaría Relativamente Inconclusa Las Autoridades No Podían Lidiar Con La Enorme Cantidad De Crímenes Que Manuel Delgado Villegas Aseguraba Haber Cometido Se Había Invertido Mucho Dinero Varios De Los Asesinatos Se Habían Cometido En Francia E Italia Y Los Tiempos Apremiaban Sumado A Esto Los Expedientes De Los Crímenes Del Arropiero Desaparecieron De Las Estanterías Lo Que Obligó A Las Autoridades A Tomar Una Decisión Más Bien Salomónica Todos Estaban De Acuerdo En Que Se Trataba De Un Sujeto Ignorante Alcohólico Y Con Una Grave Desviación Sexual No Mostraba Arrepentimiento De Sus Actos Y Aunque Encajaba En La Descripción Del Clásico Psicópata Había Otros Aspectos Que No Hacían Coincidir A Todos Los Expertos En Dicha Apreciación Por Momentos Parecía Desconectarse De La Realidad Y Transformarla En Cierta Ocasión Aseguró Haber Asesinado A Una Joven De 19 Años Y Haber Abusado De Su Cadáver En Descomposición Durante Cuatro Días Seguidos Cuando La Policía Realizó Los Peritajes Efectivamente Encontraron Un Cuerpo Pero Este Pertenecía Al De Una Mujer De 68 Años Utilizando El Famoso Golpe Del Legionario Mató A Muchas Personas Que Solo Habían Cometido El Error De Estar Cerca De Él Mientras Se Sentía Con Ganas De Matar Por Otro Lado Su Estado Mental Parecía Deteriorarse Rápidamente Por Lo Que La Justicia Dictaminó En 1978 Y Tras Varios Años De Investigación Encerrarlo En El Psiquiátrico De La Cárcel Sin Dictar Sentencia Declarando Que Era Incapaz De Sobrellevar Un Juicio A Medida Que Pasó El Tiempo Manuel Delgado Villegas Tuvo Un Acelerado Deterioro Mental Y Físico Fumaba Varias Cajetillas Al Día Caminaba Arrastrando Los Pies Y Comenzó A Delirar Había Quedado Calvo Y Lucía Una Desarreglada Barba A Los Pocos Años De Haber Sido Ingresado En El Psiquiátrico Lo Que Distaba De La Estampa De Aquel Hombre Joven Y Vigoroso Que Aparecía En Las Portadas De Los Periódicos Españoles Cuando Fue Capturado Apareced Representa Representa Años De Que Tenía Incluso Cuando Los Policías Del Caso Lo Fueron A Visitar Años Más Tarde Quedaron Impactados Por Su Aspecto Salvador Ortega Quien Se Había Encariñado Con Él Durante La Investigación Confesó Haber Llorado Después De Visitarlo Su Vida Tras Los Muros Del Psiquiátrico Transcurrió Con Relativa Calma Si Bien Mostró Algunas Conductas Violentas Y No Hizo Ningún Amigo Solía Sentarse A Fumar En Los Jardines Sin Representar Una Mayor Amenaza Cada Día Era Más Incoherente Y Debía Estar Conectado A Un Tubo De Oxígeno Debido A Una Insuficiencia Respiratoria Provocada Por El Excesivo Consumo De Tabaco Tras Varios Años Encerrado Y En Vista De Su Pésimo Estado De Salud El Arropiero Fue Liberado En 1996 Y Enviado A Otro Hospital Mental En Santa Coloma En Donde Falleció En 1998 A Causa De La Insuficiencia Respiratoria Que Lo Afectaba Poco Antes Accedió A Ser Entrevistado Para Un Documental De La Televisión Española Sobre Su Caso Su Deterioro Mental Quedó En Evidencia Y Muy Poco Se Pudo Averiguar Sobre Su Antigua Vida Como Asesino En Serie De He De De En Considerado Como El Peor Asesino Serial De España Manuel Delgado Villegas Dejó Una Huella Imborrable En Los Anales Del Crimen Un Reero De Cadáveres Tras Su Paso Y La Duda Sobre Si Ese Cromosoma Extra Era Realmente El Que Lo Hacía a un sujeto tan violento. El síndrome del superhombre, supermacho o de Jacob es el trastorno genético de los cromosomas sexuales que afecta a uno de cada mil varones y que consiste en la presencia de dos cromosomas Y y un cromosoma X en el individuo con fenotipo masculino. Aunque Manuel Delgado Villegas era de estatura más bien promedio, la mayoría de los hombres afectados por el síndrome 47XYY tienden a ser más altos y padecen de una reducción de su coeficiente intelectual de entre 10 y 15 puntos en comparación con los miembros de su familia, además de déficit atencional, hiperactividad, retardo en el desarrollo del lenguaje y trastornos de aprendizaje en general. En 1968, el antropólogo británico estadounidense Ashley Montague formuló la hipótesis de que este cromosoma Y adicional podía ser el responsable de la agresividad extrema en algunos varones, pero aquella afirmación ha sido desmentida por la ciencia en más de una ocasión. Cabe destacar que dos años antes de que Montague hiciera dichas declaraciones, en julio de 1966, se había perpetrado uno de los peores crímenes de la historia de los Estados Unidos y el único responsable, Richard Speck, había sido señalado como un sujeto que padecía de este síndrome. Speck irrumpió en el departamento en donde se encontraban nueve estudiantes de enfermería, las ató y comenzó a violarlas y asesinarlas de forma sistemática en cuestión de horas. Una de ellas consiguió salvarse al ocultarse bajo una cama y posteriormente pudo describir al agresor para que fuese detenido por la policía. En el caso de Manuel Delgado Villegas, se puede asegurar que los factores que contribuyeron a que se volviera un criminal peligroso son diversos. Una infancia solitaria, carente de afecto y disciplina. Un bajo coeficiente intelectual que lo hacía sentirse inferior a los demás. La incapacidad de comunicarse correctamente y una baja autoestima que también pudieron propiciar sus constantes arranques de ira. En el aspecto sexual, disfrutaba de estrangular parcialmente a sus parejas con el fin de proporcionarse placer, hasta que posteriormente comenzó a practicar actos de necrofilia con aquellas mujeres que asesinaba. Finalmente su falta de empatía lo perfilan como un psicópata, a pesar de que eventualmente mostró rasgos esquizofrénicos que lo desconectaban parcialmente de la realidad. En el diccionario Espasa de Asesinos, el periodista Francisco Pérez Avellán, especializado en criminología y crónica negra, asegura que el arropiero sufría de una esquizofrenia que se complementaba con cuadros megalomaníacos, desorientación espaciotemporal y tendencia al autismo. Han pasado casi 50 años desde que Manuel Delgado Villegas, el arropiero, conmocionó a toda España y se coronó como el peor asesino serial de su historia, con un total de 48 crímenes confesados. Pero más allá de las cifras, ¿por qué mataba? ¿Se trataba simplemente de un psicópata impulsivo o su comportamiento extremadamente violento radicaba en otros aspectos? Para algunos especialistas, su personalidad sigue siendo un enigma a día de hoy, y en gran medida esto ha contribuido a nutrir su macabra leyenda. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales, esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción, te dejo el link a mi blog sobre criminología, y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.